Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Pues en el vídeo de hoy os traigo este juguete tan divertido y este es para crear como tus propios Shopkins es como un pack para hacer manualidades, se llama Pop It y este juguete me lo recomendó una suscriptora una fiel seguidora de Sorpresas Divertidas que me contactó a través de mis redes sociales estoy en Facebook y en Twitter como Sorpresas Divertidas y ella se llama NiceBellySurbaneja y me pidió por favor que sacara esto en vídeo, así que esto es su recomendación y es como un kit de manualidades para crear tus propios Shopkins así que vamos a descubrir todo lo que contiene y cómo vamos a crear estos pequeños muñequitos Sorpresas Divertidas por si no los conoces, los Shopkins son unos pequeños juguetes que tienen caras animadas y en realidad son cosas o muebles o incluso comida y en este kit tenemos estos cuatro sobres que son como de una especie de plastilina y vienen con estos botecitos porque enseguida que los abres dice aquí que debes tenerlos cerrados para evitar que se seque es una plastilina que se seca enseguida y se endurece una bolsita llena de moldes diferentes un vasito de plástico una paleta para moldear unas decoraciones y un dispensador de agua y por último el Popper esto es el Popper que cuando pones algo aquí aprietas y sale disparado vamos a ver los moldes voy a coger el Popper y uno de los moldes y creo que empezaré por el vestidito y ahora voy a introducirlo en el Popper a ver como sale esto de aquí y ahora voy a apretar el Popper a ver que pasa y se ha abierto pero bueno, no ha salido disparado como pensaba no ha quedado muy bien bueno y este es el primer vestidito de Shopkins que nos ha salido del Popper vamos a probar con los demás moldes yoo y este me ha quedado algo mejor mirad que ojitos este es un bolsito muy muy kawaii y el último molde era este zapatito primero voy a añadirles con más pasta de distintos colores un poco de barra de labios encima de esos pequeños Shopkins ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el último paso es ponerles estos brillantes con unas gotitas de agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!